Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda Peter desde el blog y los canales Odisee y YouTube Tienen conocimiento accesible, trayéndoles un muy interesante tutorial Más hoy día de la inteligencia artificial, la IA Vamos a tener a Super Siri en nuestro iPhone También vamos a aprender cómo crear una clave de OpenAI Atentos, antes déjame hacer una recomendación a las personas que no tienen problemas de visión Y visitan este canal, por favor sean tolerantes Aquí van a escuchar una especie de narradores en nuestro lector de pantalla La única forma de poder comunicarnos a las personas que tenemos problemas de visión Con nuestros dispositivos sean tolerantes, por favor Bueno, este tutorial se va a dividir en dos partes La primera, vamos a aprender a cómo crear una cuenta en OpenAI Para poder obtener una clave API Key Que necesitamos un navegador de internet Nada más, conexión a internet y poco más Lo vamos a hacer desde Windows Y la segunda parte, vamos a ver cómo añadir a un Super Siri Les vamos a hacer una pequeña demostración En el iPhone Vamos a comparar a Siri con el Super Siri Basado en Chuck GPT Así que amigos, este tutorial va a ser un poco larguito No me extiendo más en esto Vamos directo al grano Así que vamos allá Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com.es Y al canal Tecnoconocimientoaccesible en YouTube Tutoriales Audio Demo Cifrotecnología Y más Bien, empezamos aquí el tutorial Entonces la primera parte es cómo crear una cuenta en OpenAI La necesitamos para poder hacer el siguiente paso O la segunda parte que es el Super Siri Pero antes tenemos que tener una cuenta de OpenAI Es muy sencillo obtenerla Así que les vamos a mostrar paso a paso Vamos allá Voy a utilizar NVDA como lector de pantalla Estoy en Windows 11 Pero podemos hacerlo Bueno, desde iPhone A mí se me complicó un poquito Pero ustedes si quieren lo pueden probar desde Android Lo pueden probar con JOS No hay ningún problema Yo voy a utilizar como navegador Bueno, el Edge Para que no digan que siempre utilizo el Firefox Vamos allá Yo les voy a dejar todos los links necesarios Voy a copiar este enlace Este link que tengo aquí La dirección, mejor dicho La vamos a seleccionar toda La tengo en un bloc de notas Yo se las voy a dejar ahí Para que ustedes sencillamente hagan clic Den Enter, etc La seleccionamos La copiamos Control más C Y la he copiado al portapapeles Y ahora voy a abrir mi navegador Voy a ir al inicio Voy a escribir Y voy a pulsar Enter Aquí me voy a la barra de direcciones Podemos hacerlo de varias formas Pero voy a pulsar Control más L ¿Qué puede hacer el nuevo chat de Bing? Búsquedas recientes ¿Qué puede hacer el nuevo chat de Bing? Búsquedas recientes del historial 1 de 2 Vamos a pulsarle otra vez Porque aquí se me metió alguna notificación Control L Salto de página Ahora vamos a ver Ascender Nueva pestaña personal Microsoft Enge ventana Barra de la aplicación Barra de herramientas Dirección y barra de búsqueda Búsqueda región Contraído Buscar Pego aquí HTTPS Barra barra Platform punto HTTPS Barra barra Y pulso Enter Cargando carga completada OpenAI Visitado Aquí entonces Llegamos a la web de OpenAI Lo primero que tenemos que hacer aquí Una vez que entramos Es crear una cuenta Podemos hacerlo de varias formas La más sencilla Es Yo creo Utilizar una cuenta de Google Ya Pero ustedes pueden utilizar una de Microsoft O pueden utilizar Su teléfono O su correo electrónico Visitado enlace gráfico Voy a bajar con flechas Vamos a buscar un botón que dice SYNAP Visitado enlace o ver miedo Buscarlo Enlace documental Visitado enlace API referente Enlace examples Botón loading Aquí está Este es para iniciar sesión Visitado enlace SYNAP Y aquí SYNAP Ok Vamos a crear una cuenta Aquí le damos Enter Cargando página O buscarla completada Bueno Lo primero que nos ofrece es Vamos a pulsar escape aquí De mail address Una dirección de correo electrónico Pero esto no lo vamos a utilizar Yo voy a utilizar Una cuenta de Google Edición Requer Botón Contingue Al real De abre Anacons Enlace Loading Or Botón Contingue Microsoft Podemos hacerlo con una cuenta de Microsoft Botón Contingue Google Y con una cuenta de Google Yo lo voy a hacer con la cuenta de Google Ya a ustedes Se los dejo a su criterio Cuenta de Google Botón Botón Contingue Google Entre aquí Cargando página Inicia Carga Completada Ahora me va a preguntar aquí Con qué cuenta Porque yo tengo aquí varias cuentas Tenemos que seleccionar la cuenta Con la que deseamos iniciar esta sesión Y luego nos enviarán un código al smartphone Al teléfono Vamos Voy a utilizar otra cuenta Bueno voy a utilizar otra cuenta Vamos a poner aquí mi correo electrónico Vamos a introducir la contraseña Ahora aquí me envían un código Un código de verificación Vamos a darle escape A ver dónde me están mandando Se acaba de enviar un correo electrónico Con un código de verificación A p5 Arroba 4 Vigneta Punto Vigneta Vigneta Vale perfecto Me lo envían a mi Otra cuenta de correo electrónico Así que yo voy a copiar Me esperan un momentito Es posible que ustedes Le envíen el código A el número de teléfono Si ustedes han proporcionado A la cuenta de Google Un teléfono Bien ya tengo el código copiado En mis portapapeles Lo voy a pegar Yo tuve que ir al Correo electrónico A mi bandeja de entrada Pero a ustedes Es posible que se los envíen Al teléfono Así que Escribe el código de edición Hay que tenerlo en cuenta Donde sea que se lo envíen Pues ustedes tienen que Ponerlo aquí Yo voy a pegar Este código Y voy a tabular Hasta siguiente En blanco Te damos la bienvenida de nuevo Ahí está Vamos a ver Perfecto Entonces aquí En OpenAI Aquí ya me pide entonces El nombre Que se pone por defecto Encabezado nivel 1 De use a bot yo Ok First name edición Peter Aquí está Last name edición Reina Ok Organización name Opcional edición Esto es opcional La organización Si ustedes quieren ponerla En OpenAI Y suite Vete name of your account Soyo se somete Y orteam Y recognite Vale Virtual edición Virtual MM barra DD Barra y griega Y griega Y griega Botón yo se date Virtual edición Virtual MM barra DD Ahora aquí me está pidiendo Mi fecha de nacimiento Ahí le hay que ponerla Del modo Y suite Virtual edición Virtual MM barra DD Barra y griega Vale Mes Día Virtual edición Virtual MM barra DD Barra y griega Y griega Y griega Vale Mes Mes Día Y año Virtual edición Tiene auto Completado Virtual MM barra Vale Vamos a poner aquí Ustedes ponen aquí Su fecha de nacimiento Pues yo voy a poner 104 Perfecto Oye ya puse yo Mi fecha Y ahora También podemos seleccionar Aquí un calendario Y ahora vamos a buscar El botón Continuo Una vez que pusimos aquí La fecha de nacimiento Ok Vamos a darle Enter aquí Edición en blanco Cliqueable Más 34 Edición Y ahora me pide El número de teléfono Más 34 Edición tiene Autográficos Time Muy bien Me pone la bandera Del país Donde estoy Encabezado Nivel 1 Verificio Tengo que verificar Edición tiene Autocompletado Pulse la E Para llegar al cuadro De edición Y aquí Y aquí voy a escribirme Número de teléfono Vale Un momentito Que lo escribo Una vez lo pongan Van hasta este botón Que dice Enviar Send code Para que envíen un código A nuestro teléfono Le pulso Enter Vamos a esperar Que nos llegue Al teléfono Dispone Número Y salga De link Todo Máximo Número Bacón Bueno A mí Aquí Me está diciendo Que yo ya tengo Vinculado Un máximo Número De cuentas Edición 616 Pone Número Y salga De link Todo De máximo Número Bacón Sí Porque yo ya lo tengo En dos Otras cuentas Pero aquí a ustedes Si les va a poner Cuando les den En el botón Send Le va a enviar Un código Al teléfono Al cual ustedes Tienen que introducir Y listo Ya estaría Vale Con eso estaría Ya Terminada El Botón Send code La cuestión De la creación De la cuenta En blanco En blanco Vale Entonces aquí a mí No me lo va a permitir Así que voy a cerrar acá Y Yo les recomiendo Que hagan lo siguiente Vayan de nuevo A El link Que yo les dejo Para que ingresen Directo Para que no tengan Que estar seleccionando El API Y todas esas cuestiones Porque esta dirección De aquí Los va a llevar Directamente Entonces Supongamos que yo ya lo hice Ya les digo Solamente introducir el código Y listo Voy a regresar aquí Al Al Block de notas Que tenía abierto aquí Con esta dirección Lo voy a seleccionar otra vez Seleccionar Todo Copiar Y ahora voy a abrir Firefox Que ahí tengo iniciada ya Una sesión en OpenAI Ya allí si me aceptó Que introdujera el número De teléfono Y que enviar el código Bla 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 Entonces ya teniéndolo Voy a abrir Firefox Que acá tengo la cuenta Es otra cuenta Voy a ir a la barra De direcciones Otra vez Voy a pegar Nuevamente Es la misma dirección De que tenemos Al principio De OpenAI Esa que les voy a dejar allí Enter Y ahora me va a llevar Directamente Con esta dirección Donde están La creación de las apps Teniendo ya la cuenta Entonces aquí Empezó a bajar Vamos a intentar ahora Crear una app Nueva Esto ya está aquí Es cuando ya ustedes Se han logueado Enlace Enlace Ok perfecto ApiK Esta es la página actual Es aquí donde tenemos que Crear Una nueva API Bueno Bueno Dice más o menos Que aquí se va Bueno Que se van a enumerar A continuación Las Las APIs Y que no se pueden ver La verdad Que están Ocultas Perfecto Vamos a bajar Vale Después que la hayas generado Vale Dice algo como que No compartamos nuestra clave De API Key Y también que OpenAI La va Como Hacer un randón Digamos la va a cambiar La puede cambiar O puede generar otra De forma Vale Que la puede La puede modificar OpenAI Por seguridad Eso es lo que nos dice Y que no la compartamos Ok Entonces ahora aquí Ya vienen las API Key Muy bien Vamos a bajar Yo tengo creadas Ya un par Columna 2 Key Columna 3 Create Columna 4 L A S T U C Vamos a Columna 5 Vamos a bajar Columna 1 Secret Key Aquí no la va a mostrar Totalmente Sino que pone algo Como que El principio de la clave Punto, punto, punto Un guión Y luego todo Para protección Hay que utilizar Aquí ya les digo El modo foco De NVDA En el modo exploración No se las va a mostrar Se los voy adelantando No se las va a mostrar Correctamente Y no van a poder copiar De forma correcta La API Key Hay que utilizar El modo foco En JOS La verdad que no se Cómo se utilizará El modo foco Por supuesto que habrá Una forma para que Capture No esté en el modo Como tipo exploración Sino esté en un modo Parecido al modo foco De NVDA L A S T U C Columna 4 L B Columna 5 Botón Botón Bueno vamos aquí a Botón L A S T U C Columna Botón Fila 3 L A B Columna 1 Secret Key Aquí está la otra Estoy bajando Si pulso la B Columna 5 Botón Otra vez la B Botón Create new secret key Botón Aquí Bueno antes de darle Aquí yo voy a poner El modo foco Porque así Así va a ser mejor O lo puedo Lo puedo pulsar aquí Crear La API Key Pongo el modo foco Y aquí con el modo foco Si me sale Para copiar Mi key Ok ya puse El modo foco Con NVDA Y barra espaciadora En blanco En blanco En blanco Cancel Botón Y aquí Tab Mi key Edición Tiene autocompletado En blanco En blanco En blanco Cancel Botón Create secret key Botón Ahora otra vez Tabulo hasta aquí Hasta este botón Y le pulso Enter Botón Create new secret key Aquí ya me la dio En el modo foco Entonces ya aquí Sencillamente Me pongo al principio La selecciono Y la copio Al portapapeles Con esto Ya tengo Mi clave key Ya puedo Aquí incluso Me dice copy Puedo copiarla Al portapapeles Pero yo la seleccioné Y la copié Ustedes pueden dar aquí también Ya la tienen En portapapeles Yo la tengo aquí Ahí la tengo Tab copy botón Tab donde botón Y aquí vamos a pulsar En done Ok Vamos a pulsar aquí Tabular hasta el botón done Hecho Espacio Botón crear Listo Con esto ya tenemos Nuestra clave API key Barra de tab Ahora pasaría por Escritorio lista De Dropbox 8 Mandarla de alguna manera A nuestro smartphone Porque allí la necesitamos Yo por ejemplo Voy a optar Por ir a Dropbox Y me voy a crear Un bloc de notas Y ahí la voy a poner Vía Dropbox Usted la pueden enviar Por Whatsapp E-mail Como sea Porque hay que copiarla Seleccionarla ya Y copiarla Yo lo voy a hacer Vía Dropbox Yo voy a ir a Dropbox Y voy a Y voy a Allí En Dropbox A crear una Administración Y le voy a Por ejemplo aquí Voy a crear un Bloc de notas Propiedad nuevo Submenú Nuevo Capeta de acceso Direct Microsoft Imagen de documento De Microsoft Presenta de Microsoft Archivo Documento de texto Documento de texto de Aplicaciones Vista elementos Nuevo documento De texto Selección El MP Api Subrayado K Subrayado S G U Ya tengo una Api Segunda Asterisco Lo abro Pego aquí Pego aquí Mi Api Key Y Listo Con esto Terminamos La creación De la Api Key Aquí Desde Windows Porque Desde el smartphone Se me hacía un poco complicado Vamos con la segunda Bien Ya estamos acá En el iPhone Ahora voy a intentar Añadir El atajo Este atajo Fue compartido por Tony Tony Arenas Un abrazo para ti Nuevamente Muchas gracias Bueno Vamos allá Yo lo tengo en mail Yo se los voy a Dejar en un link Para que ustedes puedan Acceder fácilmente A él Es muy sencillo Añadirlo Y se hace de la siguiente Manera Vamos a ir al link Vamos a ponerlo acá Selector de app Mail Mail Otro paso Para supercir otro Acciones Carácteres Palabras Líneas Velocidad de habla 60% 55% Yo creo que ahí Está bien Para que puedan entender Todos los usuarios De lectores de pantalla 27 Para P Para 27 Otro pasos Para super Contenido del mensaje HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal www.icloud.com Diagonal Sortacuts Diagonal Seis milésimo Perfecto Entonces aquí Vamos a añadir Este atajo Me disculpan Porque estoy un poco Afónico Bueno Vamos a darle Doble tap En este link Atajo En curso Cargando Cancelar Botón Entonces aquí Me sale la descripción Del atajo Vamos a explorarlo Un poquito Compartir Chat GPT Compartido Chat GPT Botón Acerca de este atajo Encabezado Dioje Siri Chat GPT Para ejecutarlo Dice esto Dioje Siri Para ejecutarlo Pero ahora nosotros Vamos a renombrarlo Así que será Otra cosa Ahora se lo voy a Aparece en el Apple Watch Añadir atajo Botón Vamos a este botón Y lo pulsamos Con doble tap Atajo Atajo añadido Chat GPT Perfecto Ya está añadido Así de fácil Ahora Lo que debemos hacer Es editarlo Vamos a cambiarle El nombre Y intentar Añadir El API Key Entonces Para hacerlo Aquí ya está abierta La apps Atajos Voy a llegar Hasta el atajo Me voy a poner Encima de él Y le voy a hacer Flick de arriba Hacia abajo Para que me dé Opciones Voy a hacerlo Voy a buscarlo Con flip Editar Cuadrícula Crear atajo Todos los atajos Buscar Chat GPT 27 acciones Botón Acciones disponibles Arriba Hacia abajo Eliminar atajo Duplicar atajo Editar atajo Y le digo Editar atajo Chat GPT Entonces aquí Puedo editarlo Lo primero que voy a hacer Es ir a la parte Superior La de arriba El primer elemento Donde ya no haya más Ahí va a decir Lo siguiente Chat GPT Menú de acciones Botón Va a decir eso Entonces ahí le doy Doble tap Chat GPT Ahora Voy a hacer flip Y voy a buscar La opción Renombrar Compartir Renombrar Botón Y le voy a dar Doble tap Campo de texto Comentar Creado por Arroba David Guión Bajo B Grande Ahora Tenemos que eliminar El nombre que está Y voy a darle a suprimir Suprimir P mayúscula P mayúscula G mayúscula T A H C mayúscula Suprimir Ya está Ahora Yo lo que voy a hacer Es a dictarle a Siri Para que me escribe el nombre Yo le voy a poner Por ejemplo Super Siri Pero ustedes le pueden poner Pepito Pepita Como ustedes quieran Pero yo le voy a poner Super Siri Por ejemplo Espacio Dictar Voy a dictarle Super Siri Se ha insertado Super Siri Bueno Se ha insertado Super Siri Perfecto Ahora voy a buscar El botón aceptar Que está abajo En esquina superior En esquina inferior Perdón Aceptar A quien aceptar Le damos doble tap Aceptar Super Siri Menú de acciones Botón Muy bien Ya está Añadido Ahora El siguiente paso Es Introducir La clave A Pique Que nosotros Hemos ya creado Como les mostré En el principio Vamos a añadírsela aquí Para ello Voy a ir a Dropbox Porque yo la tengo allí Ustedes la pueden enviar Por donde ustedes gusten Por donde se les haga Más cómodo Voy a ir a Dropbox Página 2 Archivos Página 3 Surbus Podcasts Salud Dropbox Voy a abrir Dropbox Dropbox Inicio Notificas Subidas Personalizarla Buscar en Amplía tu Dropbox Descartar Recientes API-Q-Q-Q-Q Segunda TXT Archivo 51 Bytes Modificado hace 4 horas Inicio Inicio Perfecto Ahora voy a buscar un botón Que dice Editar SKC Editar Ver comentar Editar Botón Y lo voy a pulsar Campo de texto Edición en curso SKZF Ahora voy a utilizar el rotor Para ir hasta la opción Editar Para poder luego Seleccionarlo Y copiarlo Voy a sacar el rotor Palabras Palabras mal Editar Ahora voy a hacer Pegar Seleccionar todo Escanear Seleccionar todo Dobletar SKZF Top Inpeve grande de C2C Compartir Copiar Ahora hice Hasta copiar SKZF Top Y listo Ya lo tengo copiado Al portapapeles De esta manera Yo lo tengo así De Dropbox Ustedes lo pueden hacer Como mejor A ustedes Les convengan Voy a Regresarme hasta La Apps Atajos Dropbox Selector Dropbox Cerrando Dropbox Atajos Atajos Texto Atajos Atajos Super Edición El atajo Que ahora se llama Super Siri Y ahora vamos a buscar El siguiente texto Y lo debemos borrar Atentos a esto Comentar Creado por Arroba David Texto Mostrar menú Texto Eliminar acción De atajo Tu clave de app Y aquí Campo de texto Hice flip hasta allí Donde dice esto Y le doy doble tap Campo de texto Pegar El texto Campo de texto Edición en curso Ahora voy a sacar El rotor Para seleccionarlo Todo Y poder suprimirlo Para no estar borrando De uno en uno Voy a sacar Editar Palabras males Editar Seleccionar Pegar Seleccionar todo Ahora le dice Seleccionar todo Flip de arriba hacia abajo Tu clave de app Y aquí Seleccionado Intro Suprimir Selección eliminada Tu clave de app Y aquí Muy bien Ya la borré Debo borrar Deben borrar ese texto Porque de lo contrario Les va a quedar mal La clave de app Y ahora Pasa por pegarla Voy a sacar el rotor otra vez Palabras males Editar Escanear Escanear Pegar Ahora voy hasta pegar Y la pego Esk-zf Ahí está Añadí la clave de app Y ahora solamente me queda Ir a buscar el botón Ok Y pulsarlo Super Siri Ok Botón Voy hasta ok Y le doy doble tap Ya está Ya añadí la clave de app Y ya lo renombre Ahora lo que me toca Es darle doble tap Encima del nombre De este atajo Para ponerlo Editar Cuadrícula Crear atajo Todos los atajos Super Siri 2 Super Siri 27 acciones Botón Ahora Acciones disponibles Dándole doble tap Ya va a funcionar Le doble tap Atajo en ejecu Hazme una pregunta Cuando diga eso Es porque ya está funcionando Con esto Lo tenemos ya Listo Así de fácil Es añadir un atajo Y ahora vamos a intentar Hacerle la prueba Ya lo tenemos añadido El atajo Ahora vamos a probar A ver qué tal Vamos primero a preguntarle A Siri Algo por ejemplo A ver qué nos dice Por ejemplo Oye Siri Explícame la tabla periódica Como para un niño De 5 años Vale Esto es lo que he encontrado En internet Sobre explícame la tabla periódica Como para un niño De 5 años Échale un vistazo Me manda al internet Y esto no es lo que queremos nosotros Ahora vamos a preguntárselo A Super Siri Vamos a probar Oye Siri Super Siri Explícame la tabla Hazme una pregunta Explícame la tabla periódica Como para un niño De 5 años Permitir que Super Siri Se conecte a AppiOpenEye.com Permitir o no permitir Permitir Un segundo Está pensando Vamos a esperarlo Sigo en ello La tabla periódica Para un niño De 5 años Es una versión Simplificada De la tabla periódica Real Está formada Por letras En lugar de números Para representar Los diferentes elementos Está impresa En colores Muy brillantes Y en tamaños Grandes Para que los niños Puedan leerla Y comprenderla Fácilmente Los elementos Están organizados En columnas Y filas Y están identificados Por sus nombres Los colores Nos indican Diferentes grupos De elementos Por ejemplo Los azules Son los letales Los amarillos No permitir No permitir Bueno Ahí está Vamos a hacerle otra pregunta Vamos a ver Por ejemplo A Siri le vamos a preguntar ¿Qué le podemos preguntar? Por ejemplo Oye Siri Explícame El teorema de Pitágoras Vale Esto es lo que he encontrado En internet Sobre explícame El teorema de Pitágoras Échale un vistazo Bueno Otra vez me manda A internet Esto como que no mola tanto Ahora se lo vamos a preguntar A Super Siri Oye Siri Super Siri Hazme una pregunta Explícame El teorema de Pitágoras Como para tontos Estoy en ello El teorema de Pitágoras Es una de las leyes Es una de las leyes Fundando que forma El ángulo recto Es igual a la suma De los cuadrados De los otros dos lados Esto se ve mejor En la siguiente figura En la figura Si a cuadrados Más b cuadrados Igual a c cuadrados Entonces El teorema de Pitágoras Vamos a dejar Todos los links Necesarios Allí en la entrada Del blog Bueno Si les ha servido Si les ha gustado Por favor Seguirse suscribiendo Al canal Al blog Y compartir Todo este material Porque le puede ser De mucha ayuda A los demás Denos like Ya saben Compártanlo Agradezcan Ahí tenemos un botón De gracias También ahora Lo tenemos ahí Para quienes deseen Aportar A el canal También tenemos Podcast en Anchor Varias plataformas Así que nada A disfrutarlo Conmigo Hasta un próximo tutorial Hasta la próxima Hasta la próxima